hola melissa cómo estás qué tal te saluda gustavo alonso aprovechó este espacio este pequeño momento para deserte un feliz cumpleaños y un gran abrazo de parte pues de tu esposo omar que te quiere muchísimo y dice que se va a portar súper bien que se va a poner más empeños en la casa va a ser va a ayudarte a cocinar a lavar a planchar todo marcito se va a poner las pilas me espero quería indicarte y desearte que te amo un montón que te quiere muchísimo y aprovecha para dedicarte esta linda canción feliz cumpleaños melissa que sean muchos años más en unión de la familia no hay corazón en este mundo que pueda amarte más que el mío y no sentirse tan vacío corazón 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 mío no hay corazón sobre la tierra más terco que este loco al vivo vive empeñado en que lo quieras y que le entregues tu cariño corazón 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 mío ignora él la realidad y mi razón le quiere hablar le dice no que no es verdad que tú no le amas pero él insiste y no te escucha y terco así sigue en la lucha fiel a su causa a su ideal a lo mejor and a lo mejor y y y y y y Mi corazón, pobre e inocente Nunca aprendió a decir mentiras Dice que tú sigues presente Y que eres parte de su vida Corazón, corazón, lobo suicida Voy a dejar el corazón Que siga con su devoción Y a mi razón le pediré Que lo perdone Porque abriría en la herida Si tú te escapas de su vida Te necesita Entiéndelo Y a mi razón le pediré Y a mi razón le pediré Y a mi razón le pediré No hay corazón En este mundo Que pueda amarte más que mío Late por ti Para quererte Y no sentirse tan vacío Corazón, corazón Corazón, corazón mío Corazón, corazón Corazón, corazón mío 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 Corazón, corazón mío